Matambrito de cerdo relleno En una tabla, agarra el matambrito, una pizca de sal, pimentón, pimienta Y a la mitad del matambrito, tomate, ajo, provolone, albahaca con escarbadientes, cerrar Por encima, pimienta, pimentón y un toquecito de sal Hacele un buen masaje Y de acá, esta parrilla y muchísimas cosas más, las vas a encontrar en Grillwest Entra a grillwest.com.pi y date una vuelta En una parrilla a fuego medio, va al matambrito Y dejas ahí quietito, por 24 minutos con 2 segundos Y ahí al costadito, unos chorizos Dejas ahí quietito, por 20 minutos con 4 segundos A la mitad de la cocción, girar 92 grados Los choris, una vueltita, dar vuelta al matambrito Dejas ahí quietito, 22 minutos con 4 segundos Dar vuelta a los choris, y dejas ahí quietito, 14 minutos con 4 segundos Al costadito, van 59 segundos por lado Y ahora sí, pan tostado, pesto, choris con corte de mariposa Para mí, no puede haber asado sin un choripao Sale el matambrito, con muchísima paciencia Le vas a sacar todos los escarbadillos Cortar, una buena cantidad de pesto Sacarle una fotazo, una cortadita, agarrarlo como puedas Prendimos el fuego en la tromben de Green West para hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video